¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Pues sí, los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos ya no se movieron. Un ministro de la Corte, Javier Lainez, ministro conservador, dijo, ese dinero, por lo pronto, nadie lo toca, es del Poder Judicial. Y hay que recordar que la ministra Norma Piña, la presidenta de la Corte, había comentado que sí estaba dispuesta a entregar estos recursos a los damnificados de Acapulco. El presidente López Obrador señala que ante esta situación solo hay de dos sopas. O la ministra mintió, anduvo en un doble juego, por un lado señalando que sí va a entregar los recursos y por el otro echando a andar una serie de amparos. O también la otra sería que no tiene el control de la Corte, que realmente, si bien ostenta el cargo formalmente, hay quienes se sintieron agraviados e impusieron su decisión. Hay que recordar que varios se quejaron, ¿no? Por ahí hasta un Javier Lozano dijo, quedamos como alcahuetes, como ministra Norma Piña, está aceptando entregar ese dinero a los damnificados de Acapulco. Total que el ministro Lainez dice, este dinero no se mueve y el presidente López Obrador lamenta esta situación. Sí, porque ministros y ministras, además de altos mandos del Poder Judicial, quieren seguir viviendo en el mundo de caramelo, no se ajustan a la austeridad. Y ese dinero, lo de los fideicomisos, hay que recordar que pues solo le sacan los intereses. De ahí no sale para el pago a los trabajadores, que ese siempre estuvo garantizado. ¡Gracias! ¡Gracias!